Querida profesora, la ética, la ética democrática, la ética de la convivencia, de la coexistencia pacífica. Me gusta mucho esa frase. Y en el segmento anterior quería que hiciéramos una evaluación según su visión de lo que es o ha sido el gobierno encargado de Juan Guaidó Márquez como fenómeno de búsqueda hacia la transición, hacia la restauración democrática. Quiero agregar simplemente un aspecto más. Yo en estos días escribía, esta semana, sobre las lecciones no aprendidas del 4 de febrero. Lo vi, lo vi. Correcto. Creo que una de las lecciones no aprendidas es la vocación fragmentaria. La falta a veces de entender que la unidad no es un tema utilitario ni funcional, sino que en estos momentos históricos de la república es un deber ciudadano, es un deber superior. Pero quiero que sea usted la que desarrolle la idea sobre los aspectos positivos e incluso críticos y de ese entorno de la oposición que ciertamente le ha costado tanto o nos ha costado tanto agrupar. Gracias, Orlando. Pero antes de entrar en el tema de la presidencia interina y de lo que significa hoy y qué significa la unidad y qué significa además hoy rescatar la democracia, que es también rescatar la decencia. Yo quisiera referirme a las dos conclusiones, además de la primera que saqué, que fue la visión de gran estadista que tuvo Rómulo Betancur en ese periodo inicial de la democracia, el ejemplo que nos dieron líderes políticos como Pompeyo Márquez o como Teodoro Pekov, que pudieron incluso enfrentarse al propio Fidel y abandonaron en el corazón del monstruo soviético. Cuando fueron a la famosa segundo congreso internacional del socialismo real, pues cuando Khrushchev decide denunciar todos los horrores de Stalin y cómo ellos renuncian completamente a esa vía. Y el propio Pompeyo en una conversación que tuvimos una vez me decía de verdad tuvimos ciegos. Cómo es posible que estuviéramos tratando de torpedear una democracia apenas naciente y se dieron cuenta de que era un callejón sin salida. Pero la segunda conclusión que yo saco y que tiene que ver con el presente, Orlando, es que no puedes construir un ideal de país, un plan país basado en el crimen, en la delincuencia, en el horror, en la violencia, en el odio. No, además del odio y del resentimiento, cuando en este documental espléndido que nos regaló Carlos Soteiza, está clarísimo que todo lo que lucharon en esas guerrillas, tantos jóvenes que murieron inútilmente en esas guerrillas, estaban vinculados con los asaltantes de los bancos con criminales y tú no puedes construir un país sobre el crimen, tampoco lo puedes construir sobre el odio y sobre el resentimiento y la venganza social, porque eso es lo que hace generar violencia y una confrontación estéril y destructora, ¿verdad? Entonces yo quería simplemente precisar eso y en tercer lugar, él muestra en este documental que pues concluye apenas cuando está terminando el periodo de Raúl León y vemos cómo es importantísimo ese crecimiento histórico que no se desbordó, por un lado, porque fue hecho de manera con una planificación muy clara de cuáles eran las prioridades como país que teníamos en función del bien común, eso por un lado, y por otro lado, la visión que tuvieron todos esos estadistas que fueron esos grandes líderes políticos que depusieron sus intereses particulares y partidistas por encima de la necesidad de recuperar un país, de recuperar la estabilidad con el pacto de punto fijo, y ahí viene el tema de la unidad, tenemos que retomar ese vínculo con el pasado en lo mejor que tuvo del pasado, que es justamente una unidad de propósitos para grandes con una visión de grandeza, y además el otro aspecto clave tiene que ver con la democracia que efectivamente yo sostengo que no es simplemente un sistema político, es un modo ético de asegurar una convivencia pacífica en los mejores términos en los que todos construyen en una dirección de ganar, ganar. En ese sentido, la presidencia interina de Juan Guaidó es una consecuencia de los extremos constitucionales que permitieron enfrentar una situación completamente inédita, que fue justamente la de un vacío de poder debido a una usurpación del poder legítimo por parte de una persona que además extemporáneamente cambió los términos de la elección, inhabilitó a todos los que pudo y se hizo proclamar prácticamente presidente de la república sin que lo haya ganado en términos efectivos, ni siquiera con el número de votos que fueron inflados, hasta la propia Smartmatic reconoció que se habían inflado los votos, que además fueron hechos, fueron ganados en una elección en mayo de 2018, cuando era extemporáneo desde el punto de vista constitucional, y entonces allí sale la presidencia de Juan Guaidó, que no tenía, como dijeron algunos, tendenciosas y sesgadamente que autoproclamarse, no, era un imperativo constitucional que quien ejerciera en ese momento la presidencia de la Asamblea Nacional electa, legítimamente ocupara justamente esa presidencia interina que duraría hasta cuando no se garantizara una nueva elección presidencial que fuera transparente, legítima, universal, respetada y con todos los estándares internacionales. Eso por un lado. Y yo creo que el problema que tú has tocado es gravísimo, la fragmentación también en el seno de la oposición, de las fuerzas democráticas, porque se confunde pluralismo con una especie de sectarismo de su pequeño coto de casa para tener su porción de poder sin darse cuenta que están solamente viendo el árbol, pero perdiendo de vista el bosque. Entonces, se producen situaciones absolutamente inaceptables de rencillas internas y de enfrentamientos internos por un liderazgo que además está bastante disminuido en el marco de una dictadura que es feroz y que no permite precisamente que se pueda haber una apertura que no sea la de ganar. Por eso, lo de la situación en Barinas los dejó completamente fuera de base al punto que terminó por abortar el legítimo derecho a un referendo revocatorio que lo planteó en términos imposibles después de haberlo aceptado porque sabían que se les podía escapar de las manos. Entonces, esa situación es, yo creo, muy importante. La unidad tiene que ser un propósito en función de una visión a largo plazo con un plan de país que impregne todos los sectores de la vida nacional, que estimule a la sociedad civil aún más a participar y que articule ese impulso de la sociedad civil con los partidos políticos, porque los partidos políticos no pueden seguir manejando el país como si estuviéramos en una situación normal, como si estuviéramos en democracia. Tenemos que entender que además las iniciativas de la sociedad civil articuladas con el trabajo de intermediación que puede hacer un partido político con respecto al Estado, que eran los canales de la comunicación entre el Estado y el ciudadano, se retomen, pero con la activa participación del ciudadano. No es olvidando el trabajo y el aporte de los ciudadanos organizados. Bueno, como usted no tiene acostumbrada al tiempo, se nos fue volando, mi querida profesora, ya los tiempos en tradiciones son cortos, pero le voy a decir algo. El día de hoy usted ha dicho muchas verdades y ha apelado también a la justicia, a la conciencia. Y como decía mi grito que tengo por aquí, el ciudadano de América, Eugenio María de Hostos, quienquiera que padece por la verdad y por la justicia es amiga mía. Así que más que mi querida profesora y mentora, usted ha dicho unas verdades y ha dicho con la justicia, unas sentencias que realmente espero sean escuchadas por los ciudadanos, por nuestros compatriotas y por los líderes políticos. Les doy las gracias y espero tenerla pronto aquí en el programa. Ya venimos con ustedes. Para mí es un honor. Gracias, Orlando. Y te felicito porque estás haciendo un trabajo muy destacado como nuestro embajador, del cual nos sentimos muy orgullosos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Es mi deber y se lo debemos a ustedes también. Ya venimos con ustedes. El editorial de Enfoque Global. La muerte de un niño en el mar. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.